Pilar Smith, palabra autorizada para saber por qué existe tanto enojo entre Roca Salvo, UFAL, UFAL Roca Salvo. Bueno, viene de hace tiempo, la verdad que no sé los motivos exactos por qué empezó este enfrentamiento, pero sí sabemos que no se llevan bien. Bueno, las palabras de Susana Roca Salvo hacia Laura, hablando del tema de la gordura, me parecen tremendas. Ahora en las últimas horas se reflotó todo este tema de la pelea y se empezaron como a viralizar esas palabras de Susana hacia Laura que realmente son repudiables, horrorosas. Claramente estoy del lado de Laura, UFAL, obviamente estoy conduciendo ahora el programa que ella hacía, la respeto mucho, para mí Laura es una maestra, yo empecé con Laura UFAL allá en el 99, hace lejos de ese tiempo en el programa de Georgina. Laura es una gran profesional, yo la quiero mucho. Con Susana la verdad que hemos sido amigas, hemos tenido como un vínculo cercano, pero en el último tiempo se enojó conmigo porque grabé cuando Ángel la fue a saludar en el Martín Fierro y se enojó y dice que está desilusionada de mí, así que ahí terminé el vínculo mío con Susana. Bueno, UFAL se refirió a Roca Salvo como mala persona. ¿Vos creés que es un título fuerte, un título sincero o en cierto modo quizás le puse un poquito de sal? A ver, si la define de esa manera, por algo será. Yo la verdad que tampoco la conozco tanto a Susana como para decir si es buena o mala persona. ¿Por algo será? ¿Por algo será que lo dice Laura? Hay que preguntarle a ella. ¿Qué pasa si Ventura deja a los Martín Fierro y Susana Roca Salvo la nueva presidenta de APTRA? Sería una lástima, la verdad que yo quisiera que se quede Luis. Perdón, perdón, perdón. ¿Sería una lástima que Roca Salvo sea presidenta de APTRA? No, sería una lástima que se fuese Luis. La verdad no quiero que se vaya. Luis está haciendo una excelente gestión y no quiero que se vaya Luis. Así que ojalá no se vaya. El enojo de Roca Salvo es porque es una mujer que quizás está acostumbrada a otro periodismo de espectáculo porque ella dice que no se mete en la vida de la gente. ¿Quién dice eso? Roca Salvo, que lo que hace ella es cuando hace espectáculo no meterse en la vida de la gente y destruir familias y nada de eso. Bueno, habría que ver eso. No sé, en rumores no hacían eso. Tenés que hacer un programa con Roca Salvo o con Uffal. ¿A quién elegís? A Uffal toda la vida, la quiero un montón. Es una gran persona y una gran profesional.